Tú lo que tienes una obsesión y nunca vas a quitarme el pantalón Callejero pegado, todo está todo acá La esquina se nota que anda arreglado Tú lo que tienes una obsesión y nunca vas a quitarme el pantalón Por más que te lo propongas con mi uniforme tan seguro viniste y solito Me manda al DM, pa' poder tenerme me responde 20 stories Pa' poder caerme se mantiene mal de la mente, vive rependiente Y por más que intente esta vez no va a tener suerte A mí no me interesan, aunque soy débil no te pienso dar Ni un ratito en mi tiempo me está oyendo Porque yo soy exclusiva y nadie puede tener lo que yo tengo Tú lo que tienes una obsesión y nunca vas a quitarme el pantalón Un poquito me gusta que bebe que asusta Se la pico un ratito pa' que quede calentito Viene así calao' con su reloj de oro Todo un diamanto, qué lindo está ese moro Chito, siempre anda volao', siempre anda chini Le pongo un poco de deseo y después se lo quito Queda loquito Y está durita Me dice en la disco y no quiero saber na' Quiero estar arrebatando, me venga a molestar Si así como hizo conmigo lo hace con todas las demás Tú lo que tienes una obsesión y nunca vas a quitarme el pantalón Si me pruebas y te gustas conmigo, disfruta tan conmigo Se vuelve una adicción Tú lo que tienes una obsesión y nunca vas a quitarme el pantalón El pantalón, el pantalón, el pantalón Mmmmm Ey Deila Molda No en Mmm Ay 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 Ay